Queridos hermanos, hoy es el domingo del buen pastor. La imagen del pastor es muy bíblica. Y para profundizar en esta imagen, tenemos que hablar de Jesús, de la iglesia y de los sacerdotes. En primer lugar, ¿de quién debemos hablar? De Jesús. Jesús es el buen pastor. Jesús es el pastor, con mayúsculas. Jesús es el pastor, lo dice el Evangelio de hoy, que ha venido a traer vida y vida en abundancia. Jesús es el pastor inigualable. Jesús es el pastor que va delante de las ovejas, porque Él es el camino. Y también Él es la puerta para entrar a la casa del Padre. Jesús es el buen pastor que va detrás de las ovejas, cuidándolas para que los lobos no las destrocen. y los lobos tienen nombres, demonios, ideologías, perversidad, inmoralidad, corrupción, pornografía, etcétera, etcétera. Jesús es el buen pastor que va al lado de las ovejas, comunicándoles amor, ternura, misericordia, perdón. Jesús es el buen pastor que está en medio del rebaño. Nadie está más cerca de nosotros que Jesús. Jesús es el buen pastor que entra en tu vida, que se mete en tu corazón, que te transforma. Qué bonito sería que todos los días te dirijas a Jesús con el salmo que hoy hemos cantado, el salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En la segunda lectura de hoy, Pedro nos dice que Jesús es el pastor y el guardián de nuestras vidas. Primer propósito de hoy, tratar todos los días a Jesús, el buen pastor. Todos los días busca a tu pastor con mayúsculas, Jesucristo, Él no falla. Tú y yo fallamos, porque somos de barro. Jesús es el buen pastor que nunca te va a fallar. En segundo lugar, ¿de qué tenemos que hablar hoy? De la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia es el rebaño del Señor? En el Evangelio de hoy, Jesús usa la imagen de las ovejas. Y fíjense algo muy interesante. Jesús habla de ovejas, no de cabras. Tenemos que ser como ovejas. Que siguen la voz del pastor, ovejas dóciles, mansas. Que se dejan guiar por Jesús, el buen pastor. Las cabras son bien complicadas para ser guiadas. Está loca como una cabra. Es una expresión de lenguaje coloquial. La palabra caprichoso, viene del latín capra, que significa cabra. No seas como una cabra. No seas una persona caprichosa. Sé como una oveja, dócil, mansa, que sigue al pastor. Y el pastor, y el pastor se llama Jesucristo. Podemos decir, hermanos, que la conversión lleva a pasar de ser como una cabra, a ser como una oveja. Hoy en la primera lectura aparece Pedro lleno del Espíritu Santo porque ha vivido el acontecimiento de Pentecostés y le dice a los judíos, israelitas, ¡conviértanse! Y reciban el bautismo en nombre de Jesucristo. Pero, lo primero que dice Pedro es conviértanse. Tenemos que convertirnos todos los días. Dejar de ser cabras, personas caprichosas, y ser como ovejas. Es decir, hacer la voluntad de Dios. Voy a hacerles una pregunta. Quien responda correctamente, le invito al desayuno de hoy. ¿Qué pasó hace 23 años, un día como hoy? ¿Qué pasó el 30 de abril del año 2000? ¿Quién fue canonizada? Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina Kowalska fue canonizada un día como hoy. Y en el diario, en el número 678, dice lo siguiente, la esencia de todas las virtudes está en hacer la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios, te estás ejercitando en todas las virtudes. Hermanos, el caprichoso no hace la voluntad de Dios, hace sus caprichos. ¡Hagamos la voluntad de Dios! Seamos ovejas, mansas, dóciles. Y ya sabes cuál es la voluntad de Dios. Que vivas los diez mandamientos, las obras de misericordia, las bienaventuranzas. En definitiva, que sigas a Jesús, que reflejes a Jesús, que no vivas en pecado. Y en tercer lugar, hoy, ¿de qué tenemos que hablar? De los sacerdotes. ¿Por qué? Jesús es el pastor, con mayúsculas. y Jesús, ha instituido el sacramento del orden. Los sacerdotes son pastores. Jesús cuida al rebaño a través de los sacerdotes. Los sacerdotes son ministros sagrados. Por eso hay que rezar por la fidelidad y la santidad de los sacerdotes. Lo que el diablo quiere es que un sacerdote caiga. Porque el sacerdote está para llevar a los fieles a Jesucristo. Santa Faustina Kovasca, en el número 941 del diario, dice lo siguiente, ¡Qué grande es la dignidad del sacerdote, pero también grande es su responsabilidad! Y dice Santa Faustina, a un sacerdote se le ha dado mucho, se le va a exigir mucho. Y es verdad, queridos hermanos, el sacerdote tendrá que responder ante Dios por la salvación de sus fieles. Por eso, recen, para que los sacerdotes tengan ese celo por la salvación de las almas. El sacerdote no es un líder político, no es un líder social. El sacerdote es ministro sagrado y cuando celebra los sacramentos actúa en persona a Cristo, en la persona de Cristo. Recen para que los sacerdotes tengan ese celo por la salvación de las almas. San Juan María Vianey, el santo patrono de los párrocos, decía, si yo tuviese un pie en el cielo y viese que todavía puedo salvar a un pecador en la tierra, regresaría a la tierra. Eso se llama celo por la salvación de las almas. Y don Bosco decía lo siguiente, un sacerdote nunca se va solo, ni al cielo ni al infierno. Colgada de su sotana, se llevan miles de almas. Si el sacerdote es ejemplar, ¿a dónde lleva a los fieles? Al cielo. Si es infiel, escandaloso, si da mal ejemplo, ¿a dónde lleva a los fieles? Al infierno. Así que recen por mí, por este pecador, para que puedan colgarse de mi sotana. Hoy es la jornada mundial de oración por las vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada. Queridos hermanos, hay una profunda crisis vocacional en el mundo. En muchos lugares se están cerrando los seminarios. Aquí en el Perú también han bajado increíblemente las vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada. Tienen que rezar por los sacerdotes para que sean fieles hasta la muerte, santos, y también tienen que rezar por las vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada. En el siglo XIX había una chica inglesa llamada Elisa Bogán que iba al Santísimo, hacía su adoración eucarística y le pedía a Jesús formar una familia cristiana y tener un hijo sacerdote. Todos los días iba al Santísimo a hacer su adoración eucarística con esas intenciones, formar una familia cristiana y tener un hijo sacerdote. Dios escucha nuestras oraciones. Esta chica se casó cristianamente, tuvo catorce hijos, seis sacerdotes, el Señor se pasa. Seis hijos sacerdotes. Queridos hermanos, hay que confiar en el poder de la oración. Por favor, rece por las vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada. Necesitamos sacerdotes, necesitamos consagrados. Los sacerdotes no nos abastecemos y ustedes merecen una buena atención. Pero también ustedes pueden contribuir mucho al aumento de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada si forjan en sus hogares un ambiente verdaderamente cristiano. en una sociedad donde Dios está en el sótano, no surgen vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada. Por eso, qué importante es que las familias sean ambientes donde se vive la fe, donde Jesús es lo primero. Entonces, de ahí surgen vocaciones. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a estar muy unidos a Jesús, el buen Pastor, que la Virgen nos ayude a ser ovejas, no cabras, que la Virgen cuide a todos los sacerdotes, que les guía la santidad y le pedimos hoy de manera especial a la Virgen por el aumento de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada. San Juan Pablo II decía, la tristeza de la Iglesia es la falta de sacerdotes. Queridos hermanos, acudamos siempre a María para que los seminarios se llenen y hayan muchos y santos sacerdotes. Que así sea.